Nese, la Guayana Esequiba No nos quitan ni un pedazo más de tierra Que se respete el Acuerdo de Ginebra El Esequibo es Venezuela La verdad nos acompaña, luchemos hasta el final Por defender el territorio nacional No nos quitan ni un pedazo más de tierra Que se respete el Acuerdo de Ginebra Es nuestra causa, gusta el Esequibo es Venezuela La verdad nos acompaña, luchemos hasta el final Por defender el orgullo nacional La historia lo dice en 1966 Un acuerdo de respeto y paz LAG El sol de Venezuela nace en el Esequibo Seguiremos construyendo de la patria los destinos No se veremos a lo que nos pertenece El legado de Bolívar Haremos que se respete No nos quitan ni un pedazo más de tierra Que se respete el Acuerdo de Ginebra La verdad nos acompaña, luchemos hasta el final Por defender el territorio nacional No nos quitan ni un pedazo más de tierra Que se respete el Acuerdo de Ginebra El Esequibo es Venezuela La verdad nos acompaña, luchemos hasta el final Por defender el orgullo nacional Como venezolanos, nuestro sentido de pertenencia Se hace cada vez más grande Dice La lucha incansable sigue por proteger Lo que por ver eco histórico Hoy debemos defender El viejo pueblo levanta la bandera Gritando una sola voz El Esequibo